Amén Amén Espíritu de Dios Aleluya Muévete con poder Con autoridad En este lugar En esta casa Derrama tu gloria Señor Derrama tu gloria Señor Y que un espíritu de libertad Se mueva en este lugar Un espíritu de libertad Se mueva Un espíritu de adoración Queremos adorar al Padre En espíritu y en verdad Porque tales adoradores El Padre busca Queremos ser adoradores En espíritu y en verdad Aleluya En el nombre de Jesús Señor Trae con bien A mis hermanos que vienen en camino Apresura sus pasos Señor y a los que van a estar Señor Viendo Padre Aleluya Viendo este servicio A través de las redes sociales Padre También bendícelos Que la unción Todopoderoso Corra En el nombre de Jesús Las líneas Por donde se va a ver Este servicio Sean limpias Sean purificadas En el nombre de Jesús Que no haya ninguna obstrucción Para que tu palabra Corra Para que Aleluya Tu pueblo también Pueda ser edificado Corregido Instruido Señor A través de la alabanza De la palabra En el nombre de Jesús Recibe la gloria Señor Recibe la honra En el nombre de Jesús Unánimes Venimos a hacer la fiesta Señor A ti A rendir nuestra vida A rendirnos Señor A ti En el nombre de Jesús Dele un aplauso Dele un aplauso al Rey Aleluya En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Padre Hijo Espíritu Santo Aleluya ¡Gracias! 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 Jesús Es tu amor Es tu amor Cuán glorioso Eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz La que me salvó Y me rescató Un momento ahí Nos dio libertad Y te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria A ti Jesús Te doy gloria 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 A ti Jesús Te doy gloria Son tus palabras Son tus palabras Me rescató Me rescató Me rescató Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria 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 Te doy gloria gloria Te doy gloria 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 Te doy gloria gloria Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria gloria Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria gloria Te doy gloria gloria Te doy gloria Te doy gloria mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y vencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y vencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y vencible y no hay nadie como tú. Y no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Y no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que estive en sus brazos, el creo de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que estive en sus brazos, el creo de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El Señor es mi luz, mi todo. El Señor es mi luz, el que estive en sus brazos, el creo de los cielos. Ya se oye el sopar, en los cielos se oirá, asomada Él está llamando. Ya se oye el sofá, en los cielos se oirá, asomada Él está llamando Y ven, 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 oh ven Señor, ven, 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 oh ven Señor, esperándote está tu novia Oh ven, 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 ven Señor, ven, 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 oh ven Señor, esperándote está tu novia Ya se oye el sofá, en los cielos se oirá, asomada Él está llamando Ya se oye el sofá, en los cielos se oirá, asomada Él está llamando Y ven, 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 oh ven Señor, ven, 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 oh ven Señor, esperándote está tu novia Ven, 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 oh ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia Ya se oye el sofá, en los cielos se oirá, asomada Él está llamando Ya se oye el sofá, en los cielos se oirá, asomada Él está llamando Y ven, 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 oh ven Señor, ven, 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 oh ven Señor, esperándote está tu novia Ven, 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 oh ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia Ven, 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 oh ven Señor, ven, 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 ven Señor Esperándote está tu novia Ven, ven, oh ven Señor, ven, ven, ven Señor Esperándote está tu novia ¡Gracias! ¡Gracias!